¡Aplausos! 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 Yo creí que nadie entendía, pero no hay una que todo está malda. Ahí me molesté todo a casa. ¡Aplausos! Y ahí está un cuerpo porque mami me pega. ¡Aplausos! ¡Toma, papichanos! ¡Vaya que sí! Estamos en síndrome a la boca, el alma nunca a quien pastigo. En el rancho de Berlín, con el Gordor regaló. En el parma de Heredia, donde lindas muchachas, hoy el Gordor regaló. ¡Mirá que guapa está esa mancha! Háceme algún favor, para no estar sorprendido, hasta preguntarle calladito, si es que no tiene marido. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!